Antes Antes de que otra persona a ti llegue Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la pongo a comer Y escucharás La verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre una inocente criatura Y no sabe qué hacer Si pecar O dejar en la piscina Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir De vivir Como yo Si te pido tu oportunidad Te imagino diciéndome no Pero si me marcho con otra lealtad Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a ayudar Porque hoy te ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá No me arrepiento de haber sido tu novia Después de todo Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir Como yo Si te pido tu oportunidad Te imagino diciéndome no Pero si me marcho con otra lealtad Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a ayudar Porque hoy te ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Y ya los novios se pueden besar Y ya los novios se pueden besar